Gente, una desgracia tecnológica me persigue. Ya lo he contado en alguna que otra ocasión, que la tecnología y yo no nos llevamos. Es una relación de amor-odio la que mantenemos, ¿no? Primero empezó comprándome este móvil, donde puse muchas esperanzas y al final pues me ha salido un poco regulero, ¿eh? Después también seguí con expectación a Windows 10, ¿no? Me parecía, bueno, dentro de lo que cabe, en cuanto a rendimiento está bastante bien. Lo que pasa es que la está liando últimamente Microsoft, cosa que cuento en el último podcast, que os voy a dejar el enlace en la caja de descripción, hago un poquito de spam al podcast. Ya lo subiré aquí al canal, de que pase más tiempo. ¿Y qué más os iba a contar? Ah, la última. Las desgracias me persiguen. Ahora resulta, no sé si os habéis enterado, de lo de Nvidia, Nvidia, Nvidia Cochina. La tarjeta gráfica, la GTX 970, que por lo visto prometía no sé cuántos gigas, 4 gigas de memoria y al final no era así. Una cosa, una pena morena. Os voy a contar esta desgracia que me ha pasado. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues nada, aquí, pues con un nuevo drama, un nuevo salseo tecnológico, los dramas me persiguen. Si no tenía ya bastante con el drama de Microsoft con Windows 10, ahora tengo un drama con Nvidia que me tiene, bueno, todo loco. Y encima hace un calor. Que, por cierto, os tengo que contar una cosa, el otro día en mi pueblo se registró la temperatura más alta de todo el reino de España. Claro, yo decía, me tengo que abanicar porque hace mucho calor. Sexy summer. Y mira, y me he hecho la infusión esta naranja, naranja que me dijo Noelia, que... ¿Cómo era? Naranja rima con franja. Naranja que te franja. Pues nada, le voy a dar un sorbito. Está templado, porque no me gusta muy caliente. Hot. Pues que me enteré ayer, gente, ¿no sabéis? Que estaba navegando por internet. Bueno, navego mucho a lo largo del día también, pero bueno, una de estas veces, una de estas horas que me pillo así navegando, de repente... ¡Los días que salvaje aparece! Luego ya busqué varios titulares, os voy a leer uno de ellos. Mira, por ejemplo, este de aquí. NVIDIA, NVIDIA, pagará 30 dólares a los usuarios de la GTX 970 por un sucio secreto en la memoria. ¿Y por qué digo que me persigue esta desgracia? Porque en enero del año pasado, en 2015, me compré el ordenador de sobremesa maravilloso, espectacular, con el que grabo, bueno, bueno, contentísimo, y dije voy a comprar una tarjeta gráfica, tiene que ser NVIDIA. ¿Adivináis qué modelo compré? ¡Voy a por la caja! Más que nada os voy a enseñar la caja, porque no es cuestión de sacar la tarjeta gráfica. No se puede desenchufar así en caliente, que me cargo el ordenador. Esto es de lógica. El modelo de tarjeta gráfica que está afectado es la GTX 970 con 4 GB de memoria DDR5. Vamos a ver qué modelo tengo yo, aquí tengo la caja, GeForce GTX 970, y a ver dónde está la memoria, 4 GB de DDR5. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Un aplauso para mí, por favor, un aplauso. ¡Ay, qué drama, por favor! Que soy un afectado por este sucio... ¿Cómo era? ¿Cómo dice el título? Espérate, no me acuerdo. ¡Sucio secreto en la memoria! ¡Ay, ay, ay! Lo visto es que este modelo de tarjeta gráfica sí que tiene 4 GB, lo que pasa es que tiene la memoria partida. Tiene 3,5 GB, los 500 MB restantes que completan los 4, que es de otra manera. Y ha habido gente en Estados Unidos que ha demandado a NVIDIA. Muchos usuarios notaron que muchos juegos solo podían coger 3,5 GB de memoria de la tarjeta, y que solo cuando activaban resoluciones altas, como el 4K, se activaban los 0,5 restantes. Y encima se pierde phrase por segundo. Una tarjeta, una tarjeta que según comentan no está adaptada para jugar a 4K todavía. O sea que, ¿por qué activáis ese modo si sabéis que no vais a tener potencia suficiente? Pero hay que hacer drama de esto, hay que hacer salseo. Así que le han puesto demandas a NVIDIA y ahora le tienen que pagar a estos usuarios NVIDIA. No sé cuánto van a repartir, 1,3 millones creo que era. Pagará 1,3 millones a los abogados y NVIDIA pagará 30 dólares a todos los propietarios de una GTX 970. NVIDIA que yo soy un afectado. Mira, aquí tengo la caja, ¿eh? Que es la misma, la 970, 4 GB CDR5. Aquí tenéis 3,5 y luego el medio GB por ahí por otro lado. Yo de que me he enterado de que van a pagar 30 dólares abierto un ojo como una castaña. Hombre, que son 30 dólares. ¡Paga la NVIDIA! La pena morena que tengo es que solamente a los usuarios de Estados Unidos le van a pagar. Creo que a los del reino de España, pues no vamos a tener que tragar la tarjeta tal y como está. Que yo tengo un drama que no puedo jugar a 4K a juegos como Minecraft o emuladores. ¡Oy, oy, oye! Esto va a ser un mensajito para NVIDIA. NVIDIA, como no pague, vas a quedar muy mal. Son 30 dólares, ¿eh? ¡Me debes 30 dólares! Y como no me los pague, te voy a hacer como te hizo Linus Torval. NVIDIA, fuck you. Y con el fuck you te quedas, así que tú verás. Gente, es que esto me parece muy fuerte. Porque es que es publicidad engañosa. No son 4 GB continuos, son 3,5 y luego 0,5 por otro lado. Que suman 4. O sea, que es publicidad súper engañosa. En los Estados Unidos demandan por nada. Aquí tienen que hacer un salvame tecnológico para poner querellas y demandas y todas estas cosas. Y no, aquí no se demanda nada. Muy fuerte todo. Y llegados a este punto del vídeo, gente, a ver si me voy a poner una poquita más serio. Este vídeo es completamente ironía. Es que hay gente que hago los vídeos con mucha ironía, demasiada. Tienen el detector ahí un poco estropeado y me dicen, es que vaya drama, vaya drama. No, estoy completamente de gachondeo ahora mismo. A mí me han colado hasta tarjeta gráfica. Ya ves tú, si yo juego al Minecraft, a 4 emuladores y poco más, ya está. Así que no voy a explotar al máximo. De hecho, elegí una NVIDIA por el tema de renderizado, aceleración gráfica y demás por ciertos programas. Por eso lo elegí. Y no me ha dado ningún problema. Así que estoy happy. Y también con mucho calor, pero porque es verano. Taxi Summer. Así que nada, gente, os dejo los enlaces de la noticia en la caja de descripción para que le echéis un vistazo y os enteréis de toda esta movida y de cómo se mueve el mundo ahí en Estados Unidos, ¿no? Por todo, por todo, demandan. Jaste. Me voy a terminar la infusión naranja que te franja y yo me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. Por cierto, que los podcast ya los iré subiendo poco a poco. O sea, es que no quiero hacer ahí... Venga, todo ahí seguido, ¿no? Porque luego eso os harta. Yo no quiero ser tan harto en llevaros al hartazgo. Así que poquito a poco los iré publicando. Y ya está. Ya que estoy le voy a dar el último sorbito, venga.